RICARDO ORDAS RICARDO ORDAS A ver Ricardo, platíquenos ¿Qué pedo con esas caras de pato? ¿Por qué normalmente esas fotos están medio putonas? Medio maricononas Ok, bravo, es todo Con eso es todo Te digo Aprovecho este video para toda la banda y toda la raza Deja parar esto Aprovecho este video para decirle a toda la raza Que me está viendo a través del Youtube Que hoy es mi último día ¿A qué fecha estamos hoy? Eh, perfecto Este día, este día Bueno, total, hoy es mi último día Aquí se va a caer mi compadre Ricardo, ¿verdad? Te encargo el chagarro Algunas palabras, ahora sí, di lo que tienes que decir No, pues cariño, por suerte, donde te vayas Gracias, es todo, gracias Así de fácil Que no seas payaso, honestamente Así que veremos Para que venga rápidamente Voy a invitar a tus camaradas, prácticamente es mi último día Así que, pues nada, para toda la gente Que sepa que no me voy sin broncas La neta, me cae bien gordo el vampiro No lo soporto, ojalá que te atropelle un camión No, no es cierto Y el bocho, ojalá delgaces wey Pero lo veo muy, muy difícil que el bocho vaya a adelgazar honestamente Pero la albóndiga con patas Saludos a mi carnal albóndiga con patas Al vampiro, a todos los de la raza les deseo mucha suerte Y a toda la banda, a toda la raza, prácticamente Yo me voy, me despido, muchísimas gracias A toda la raza que me apoyó A la raza que me criticó Todos ellos, pues les mando muchos saludos Y gracias por estar pendiente de un servidor Así que, prácticamente oscuro Nos encontramos aquí en el estudio de La Mega Aquí nos encontramos con el Pitirijas Mejor conocido como el Pitirijas A ver Edgar, unas palabras para toda la raza y toda la banda Después del video que le enseñamos al cara de pato al Lordaz Nada, tiene cara de pato todavía A ver, a ver otra vez Ya le sacamos el coraje, andaba enojado con nosotros No nos quería hablar wey Andaba molesto Andaba de nena por las caras que le hiciste No, pero totalmente es broma, no pasa nada No, fue todo en serio wey, la neta, nos vale madre Fue en serio, así o no wey? La neta si wey No está el JR si no, si no lo voy a checar Bueno, prácticamente como lo acabo de mencionar Es mi último día aquí en la raza, aunque no lo sepan Trabajamos aquí Bueno, no trabajaba, mantenía a los de La Mega Mi sueldo Mi trabajo, les pagaba el sueldo a estos weyes Así que, prácticamente Por eso me voy wey, porque no me subieron el sueldo No, no, no Así que No, no es cierto, saludos a mis camaradas de La Mega No está mi compadre ¿Cómo se llama el guanaco que trabaja aquí? Hay dos wey No, no, pero el otro wey Ah, Córdoba Córdoba Saludos a Córdoba wey, ya ven y me acuerdo de tu nombre No, no es cierto, a toda la banda, a toda la raza Fíjense, aunque no lo crean Aquí están los que mantenemos nosotros Bueno, mantenía Los de La Mega wey, ahí está Para toda la banda, nada wey Y vamos a ver Ah, quiero que conozcan un personaje de la raza Este, este wey si lo tienen que conocer Al vamos, al señor marica Ah, ya, ya Ahorita vengo, wey acá con el señor marica Aquí estás tú A ver Fíjense, 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 fíjense Marica, unas palabras marica Te voy a ver Esas son las palabras del marica wey Eso sí, así Ha sido la comunicación que existe entre él y yo Y ya Verdad, acá está mi jefe Ex jefe, ya no Ahora sí le puedo decir lo que se me dé la gana Lobo Ya me voy, ya, ya me voy Ya me corrieron, no decirme voy oficialmente para las que no sepan Así está la machaca Mira, como vieron, pues esto es mi last day aquí en la raza 102.3 en punto 1 Aquí está La empresa que le tengo mucho cariño Con la que trabajé por muchos años Pero La vida sigue y hay que moverse Move on Así de sencillo Y así de rápido Tempo raza Perico, unas palabras Playa Con eso wey Con madre Ahí está Eso fue todo, nos vemos Esto fue todo amigos 2 2 5 10 6 10